La persona que va a contender por la silla presidencial, pues bueno, precisamente unir fuerzas como todos y todos los que lo que ha venido a plantear el presidente. Ahora, ¿a qué se debe el título de este diálogo con ustedes? ¿Por qué Rosa Isela? ¿Por qué me refiero a ella puntualmente? Evidentemente, pues bueno, ya muchos han hablado de la carrera presidencial, del sucesor presidencial, de los cuatro aspirantes, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, del canciller, incluso del senador Monreal para ocupar la silla de la presidencia. Pero bueno, hay algo muy claro aquí, que una vez que se decida la elección presidencial, el foco de atención evidentemente va a estar en las gobernaturas que se van a competir. Estamos hablando de dos, cuatro, seis, siete, ocho, dos, cuatro, seis, ocho, nueve gobernaturas, nueve gobernaturas, diversas presidencias municipales. Ahí lo pueden ver en pantalla. Esta encuesta es muy, muy, muy interesante. Es realizada por el Heraldo de México en coadyuvancia con Poligrama. Es una casa de encuestas que ha venido trabajando mucho tiempo con el Heraldo. Quiero ver si le podemos dar un poco de zoom para analizarla. Evidentemente, la encuesta habla por sí sola. El punto rojo son las candidaturas que, bueno, lo que representa el partido de Morena para las diversas candidaturas del país. Y pues bueno, aquí podemos ver que para 2024, hoy, a como está el escenario nacional, resulta evidente que va a arrasar Morena con los nueve estados de la República. Me atrevo a decir que en Guanajuato podría llegarse a dar un escenario de victoria si sumamos las candidaturas, bueno, los partidos que van en coalición. Ergo lo que es el Partido Verde y el PT, que son los que usualmente acompañan a Morena en la encuesta. Pues bueno, evidentemente se podría ganar Guanajuato. Mucho se ha hablado de las y los contendientes que van a jugarse los diversos estados de la República. Pero hay algo muy importante aquí y es que por primera vez en la historia de México va a haber equidad de género en las en las gobernaturas, en las candidaturas. Tiene que haber tanto mujeres como hombres de manera equitativa. Entonces, pues bueno, va a estar muy, 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 muy interesante. Evidentemente, hay otro dato que resalto aquí, que incluso lo destaco en mi columna del día de hoy emitida en el periódico Diario Presente, que es el que nos acompaña aquí en la esquina de hoy. Esta 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 condición es que precisamente es Tabasco quien encabeza las preferencias electorales del partido de Morena. Es bien interesante, lo pueden ver ahí ustedes, estamos hablando que Tabasco tiene el 66.5 por ciento de la elección. O sea, vaya, es yo creo que hasta sinónimo de orgullo para todas y todos los tabasqueños, pues, ver y darnos cuenta de cómo el movimiento que ha venido encabezando el presidente en Tabasco se ha reflejado. Recuerdo en una ocasión cuando llegamos con el presidente a la refinería de Dos Bocas, le preguntan si hay 4T para rato en Morena, pues bueno, el presidente contesta muy puntualmente y dice no se lo digan a nadie porque luego se enojan en otros estados, pero Tabasco es el estado número uno en no tener desempleo, es el estado en mayor desarrollo, uno de los estados con más desarrollo de todo el país y bueno, entre diversos otros factores económicos que denostan por qué tiene esa preferencia electoral Morena. Hay algo en lo que me quiero enfocar, derivado del título de la columna, que es Ciudad de México. En efecto, yo me atrevería a llamar a la Ciudad de México la joya de la corona en todo sentido, no solo por el hecho de ser, yo creo que la segunda posición más importante después de la presidencia de la República, sino porque en 2021 que se dieron las elecciones intermedias en la ciudad, pues bueno, la realidad es que hubo una derrota por parte del partido, por parte de Morena, de la oposición. Recordemos que se perdieron diversas alcaldías y pues bueno, siempre se ha dicho, o sea, ha estado un entredicho de qué va a pasar con la ciudad en el 2024. Quiero destacar que estos datos son con base en la encuesta de poligrama que estamos hablando aquí, analizando aquí del Heraldo de México.